Don Juan Carlos Berbejo, economista, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Eurico. Oye, Juan Carlos, tenemos aquí una discusión bastante encendida y que me está a mí pareciendo bien sobre si hemos dejado de comprarle gas a Argelia y se lo estamos comprando a Rusia. Don Manuel Bernaldez y doña Ana Velasco dicen que sí, que disparatadamente, pues de repente ha caído las compras de gas a Argelia y se han disparado las de Rusia, con lo cual en parte le estamos financiando además la guerra a la otra figura, a Putin, y doña Ana Ruiz dice que no, que a Rusia solamente le estamos comprando un 8% y que seguimos ahí comprándole a los argelinos y a los norteamericanos. Arrójenos usted, como dicen los médicos, una segunda opinión, don Juan Carlos. Bueno, los datos que presenta Enagás a día de hoy, salvo que esta semana haya cambiado el ratio, el segundo suministrador de gas para España era Rusia. A gran distancia, eso sí, de Estados Unidos, que aquí le estamos comprando el gas picuado a precio de oro. O sea que le estamos financiando la guerra a Putin en una cuota aparte, ¿no? Bueno, yo más bien diría que le estamos comprando gas a un país que tiene gas y lo compra otro que no tiene gas. Ya, bueno, en términos económicos, cierto es. Oye, Juan Carlos, ¿qué te parece...? A ver, yo he hecho un análisis, un poco para inducir también el debate, yo he dicho que Pedro Sánchez tiene la virtualidad, que no necesariamente tiene por qué ser malo, de ir a todos los balones y de convertir los goles en propia puerta también, como si fueran en goles. Esto los coach dicen que es una virtud, ¿no? El lío este de convertir tus debilidades en fortaleza. Pero bueno, iban a por la lana de un acuerdo con el Midcat, Macron les ha vuelto a decir a Costa y a Sánchez que verdes las van a segar y entonces nos han vendido como el gran acuerdo, casi se me escapa una media palabra más sonante, como el gran acuerdo, un tunelito más chiquitín entre Barcelona y Marsella, que además va a ser muy ecológico, muy guay y muy sostenible porque va a transportar hidrógeno verde. ¿Tú cómo valoras esto? Que no sé si es un éxito, si es un fracaso de España, Portugal también, pero de España, que es lo que nos interesa, o es medio pensionista. Bueno, esto yo, como diría que la canción esto es parole, parole. Porque es que, claro, aquí habla en úrico como si un... Le llamo el pipeline, ¿no? El presidente, que es que en un analfabeto, eso de pipeline no significa ese término. Pero hablan como si fuera cualquier cosa, como si esto, pasado mañana ya esto hubiera construido, ¿no? Vamos, es decir, es tan absurdo lo que hemos oído, ¿no? Porque primero, para que se materialice este proyecto, pues tendrán que pasar, imagino, más de un año de prescripciones, de estudios, y sobre todo de asignaciones presupuestarias. Eso nada más que para empezar a licitarlo. Luego, una adjudicación de estas características es que puede tardar otro año tranquilamente. En estudiar quiénes van a ser las empresas, que además serán varias empresas, varias uniones temporales de empresas, y varios es de los que supuestamente se responsabilicen de eso. Es decir, es que esto, antes de diez años, no estaría construido. Siete, me parece que han dicho. O sea, calendas grecas. ¿Y esto qué virtualidad tiene, Juan Carlos? Y dentro de siete años, bueno, esperemos que no estemos... Todos calvos. Todos calvos, como las ranas. Pero vete tú a saber dentro de siete años el lío geopolítico que tenemos montado. O a lo mejor vamos todos en nave espacial. O ya no nos hace falta gas. Yo me estoy poniendo un poco de barra de bar. A ver, pero lo digo bien, pensando en cómo pensaría el ciudadano de la calle. El paisano medio de infantería que no tiene por qué ser un experto ni en economía, ni en política, ni en materia energética. Sí, sí, insisto. Es todo propaganda. Es decir, aparte que tampoco hay un acuerdo. Lo que ha dicho Matrón es vamos a seguir estudiándolo dentro de un mes. Y además, estas infraestructuras son tan luego tan vulnerables. Fijaros, lo que ha pasado con los dos gasoductos del Nord Stream que los han utilizado por una simple acción, digamos, mercenaria. Por lo tanto, insisto, no le tomemos el pelo a los españoles. Esto no es la solución que ahora mismo... O sea, nosotros necesitamos soluciones a corto y a medio plazo. Y en eso es lo que tiene que trabajar el Consejo Europeo, ese de burócrata. Y no anunciarnos unas medidas que son absolutamente... Bueno, pues, de cierto aficio. ¿Qué quiere usted que le diga? Juan Carlos, tengo la última, ultimísima y abuso solo dos minutos más de tu confianza. Pero, hombre, ya aprovecho que tenemos un médico en la sala, aprovecho que tenemos en este caso un economista en la sala, para preguntarte... Bueno, hoy sabes que estaban los del PSOE sudando tinta para ver si los de Esquerra, los de Bildu o los del PNU les devolvían el toro al corral. Y, finalmente, bueno, pues, simplemente la enmienda a la totalidad ha venido PP, Ciudadanos y Vox. O PP, Vox y Ciudadanos. Para ser exactos. Eso por un lado. Y, por otro lado, hoy hemos conocido que debemos ya un billón y medio de eurazos. Y, claro, si nuestro PIB es solamente de un billón 200.000 millones, pues tenemos ahí un déficit de 300.000 millones todos los años. Vuelvo a hacer la resta para que hasta Irene Montero me pueda seguir sin sacar la calculadora del móvil. Lo cual es una puñetera locura. Le vamos a dejar deuda a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los nietos de nuestros nietos. Sí, bueno, en el caso de los presupuestos yo, honestamente, tengo que felicitar a Sánchez porque creo que va a ser de los pocos presidentes que saque los cuatro presupuestos, ¿no?, a los que sea... Otra cosa es lo que luego nos cuesta a todos los españoles, pero sin duda hay una cosa, esto que va a trámite no quiere decir que se hayan aprobado los presupuestos. Ya, 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 bueno. Hay mucha gente que se cree que ya están aprobados. No, aún hay que negociar más y aún nos van a, digamos, armar los nacionalistas. En cuanto al tema de la deuda que usted señala, pues, hombre, imagínese si usted en su casa ingresa tres y se gasta cinco y encima pide dos para seguir gastando más, ¿por qué pensarían en su casa? ¿Me insultarían? ¿O me...? Probablemente no estamos haciendo las cosas bien. Esto, doña Ulrico, no es un asunto socialista ni comunista. Esto es un asunto de todos los mandatarios sucesivos que hemos tenido durante los últimos 15 años. Vamos a acotar un poco el asunto porque, fíjese usted, con Zapatero llegamos a tener superávit presupuestario y 70.000 millones de euros en la caja de la seguridad social. ¿Qué ha sido después de eso? Pues que como la pirámide se ha invertido y tal y tal y tal y pues claro, pues ya no sabemos si usted y yo dentro de 15 años más o menos vamos a cobrar pensión o no. Don Juan Carlos, no abuso más de usted que le he levantado de la cena. Le agradezco mucho que nos haya dedicado estos minutos. Cuídese y hasta la semana que viene. Un abrazo a todos. Un abrazo, Juan Carlos Bermejo. Un abrazo.